En nuestro club, somos un equipo que entrega su corazón para servir y sabe la importancia de aprender y construir conocimiento para evolucionar. Para lograr este propósito, creamos una nueva experiencia que te permitirá acceder a formaciones, capacitaciones y entrenamientos a un clic. ¿A un clic? Se trata de una herramienta digital que complementará las formaciones presenciales, donde abordaremos diferentes temas que te ayudarán a desarrollar tu labor de una mejor manera. Bienvenido a EBU. Esta plataforma permitirá que el conocimiento esté en todas partes y al alcance de todos. ¿Cómo usarla? Es muy fácil. Puedes hacerlo desde un computador, en tu casa o en el club. Ingresa al enlace. Digita tu nombre de usuario y contraseña. El área de desarrollo de colaboradores te indicará previamente estos datos. Ingresa al curso y explora su contenido. Para visualizar un contenido interactivo, debes desactivar el bloqueo de pantallas emergentes. Contamos con tu compromiso para que esta poderosa herramienta construya adecuadamente a la estrategia y al logro de nuestros objetivos organizacionales. EBU. Aprende para evolucionar.